Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com Hoy te quiero hablar acerca de las cuatro razones por las que no fijas metas financieras Bueno, ya, vea, mi hijo se va ¿Para dónde vas, mi amor? Para la escuela Para la universidad Ah, bueno, la gente te acompaña Te amo mucho Chao Tan hermoso Bueno, quiero hablarte acerca de el libro A ver, vamos a abrir hasta acá Vamos a poner este Ok El libro El libro del libro que estamos hablando es lo que nadie te contó sobre tus metas Y vamos a hablar acerca de, está en el capítulo 4 Hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces la La segunda raza No fijas metas financieras Es porque tienes miedo a la crítica Bueno, una de las cosas Lo que más miedo Lo que Buenos días, Mari Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias, Katherine Entonces, el miedo a la crítica es algo que a nosotros no nos deja salir adelante La idea es Los mayores críticos Los mayores críticos que nosotros tenemos son nuestra familia Normalmente el mayor crítico es la mamá, el papá, la familia y las personas que tenemos en nuestro círculo Pero, ¿qué es lo que pasa? Quiero explicarte un poquito por qué es que nos da miedo a la crítica Desde pequeños a nosotros siempre nos enseñaron a pensar en los demás No a conectarte con lo que tú quieres, sino que nos enseñaron siempre a pensar en los demás Entonces, cuando vamos a realizar un proyecto En la parte de nuestro cerebro En nuestro cerebro hay una parte que es el cerebro reptiliano Y ahí es donde está grabado todo Entonces, en esta parte donde nosotros estamos grabando toda la información Ahí viene un programa de recuerdo donde nos educaron para estar pendiente de lo que dicen los demás Entonces, una de las cosas, el no hacer una razón por la que no fijas metas financieras Es porque tu cerebro te está protegiendo de lo que va a pensar tu familia Pero la pregunta es Ahora ya somos grandes Entonces yo te invito a que te preguntes ¿Y de quién te escondes? Ya reconocemos y estamos en un momento de nuestra vida donde hay más información Nosotros estamos ya en un nivel donde tenemos más, más, digamos como más despertar Y la pregunta es ¿A quién me le escondo? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿A quién realmente o te estás escondiendo de vos mismo? ¿A la persona que me va a criticar o a mí mismo? Porque no se está dando cumplimiento a la palabra He notado que los alumnos cuando cumplen su palabra Perdón que es que a quien voy a, me pasé por un lado Entonces, el miedo a la crítica realmente debe a quien te le estás escondiendo Te estás escondiendo a ti mismo, de ti mismo Yo te invito a que de verdad leas este libro Es un libro que está muy, muy práctico Muy fácil de entender Y si nosotros comprendemos Por qué no hacemos las metas Y enfrentamos este miedo Y hazte esta pregunta ¿A quién te le escondes? Realmente a quién te le escondes Te le estás escondiendo A la persona que te va a criticar O a ti mismo Porque una de las cosas más importantes que he visto es Que muchas veces lo que te estás escondiendo es Que no crees en tu palabra Yo te hago una pregunta ¿Vos crees en tus palabras? Cuando vos decís una cosa la cumplís ¿O sos de los que piensa? Dice Actúa Entonces, piensa Rojo Dice Azul Actúa Verde Entonces, la palabra ¿Cuánto vale? Te hago una pregunta ¿Cuánto vale tu palabra? Lo que pasa es que ¿Sabes por qué no haces metas? Porque pensás en rojo Decís azul Actuás en verde Entonces, tu palabra ¿Qué significa tu palabra Frente a la crítica de los demás? Si reconoces Que te da miedo a la crítica Es porque tu palabra No vale es ante ti Porque si En mi caso Un decir Mira Este libro que estás viendo aquí Voy a Este libro que estás viendo aquí Que está en Kindle Este libro que estás viendo acá Está en Kindle Este libro Quiero mostrarte el libro completo Bueno, ya vamos bien adelante Ok Este libro También Bueno, mi nombre es Maribel Hilda Cardona Soy coach financiero con programación eurolingüística Soy trader en el mercado de valores Y adicional Soy escritora Este ya es mi libro Número 6 Lo que nadie te contó Sobre tus metas Y hoy Específicamente Estamos hablando De las cuatro razones Por las que no fijas metas Y estamos hablando De la razón número dos Que es el miedo a la crítica Y Tienes miedo a la crítica Porque Piensas Rojo Dices azul Actúas verde Y tu palabra No vale nada Pero ante ti Y te excusas Con que es miedo A la crítica Este Lo que yo quiero Invitarte A que descargues Este libro Está A 99 centavos Que no vale Ni el lapicero Ni el libro Donde lo escribo No vale Ni siquiera La traducción Para ponerlo aquí En este formato De Kindle Así que te invito A que descargues Este libro Donde te hablo De esas cuatro razones Y Te hablo De cuáles son Los siete errores Por los que no fijas Metas Te hablo De cómo romper Paradigmas Te hablo De esas cuatro razones Por las que no fijas Metas Y Mira Mi También te invito O sea Lo que yo te quiero Mostrar en estos Periscodes Todos los días En la mañana Te quería mostrar Mi libro El cuaderno Donde cómo fijar Tus metas financieras Y hacer tus sueños Realidad Mira Este libro Que estás viendo Aquí en Kindle Lo empecé En el dos mil Catorce Si El procedimiento Y te invito A que cumplas Y que hagas tus metas Todos los días Todos los días Mira No me he levantado Hasta el perro Está aquí Me encanta Mi hijo Ya lo viste Cuando se fue Todos los días Escribo Dos o tres hojas Este libro Es este libro Que está aquí En Kindle Y en este momento También te invito A que adquieras Estos libros Invierte en ti Tú eres el mejor activo Clave uno Aquí es Cuál es tu nivel De creencias Acerca de Tu pensamiento Qué piensas de ti El libro Número dos Es Cómo sientes Realmente Qué sientes El libro Número tres Son los hábitos El libro Número cuatro Son los resultados Y en el quinto libro Quiero hablarte Algo Que en este momento Estoy preparando Y que yo ya En este libro Lo vi Como un paso Esencial Para activar Tu Tu autoestima Mira En este libro Hay una parte Que dice Ejercicios Para desarrollar La intuición Todos los días De mi vida Hago estos ejercicios Para desarrollar La intuición Estoy En constante Observación De mis pensamientos Sentimientos Emociones Palabras Acciones Y todo debe de ser Del mismo color Debe de conceder Todo Es decir Si pienso Que quiero Hacer alguna actividad Me pregunto Que siento Al tener Al tener Que hacer esta actividad Si me siento feliz Si me siento feliz La hago Si siento Que tengo rabia O enojo No la hago Al conectarme Con la emoción De la felicidad Miedo O enojo Tomo la decisión De exteriorizarla Y decir Si estoy dispuesta A hacerlo O decir No estoy dispuesta A hacerlo Conéctate Con tu corazón Ahora En este Cuando hice este libro Luego Hice este De las De las metas Y en este momento Estoy creando Otro libro Que es Este que empecé Que es En mis primeros 50 Cómo enamorarte De ti Y hoy Pues todos los días Estoy escribiendo Una parte Pero Todo esto Es una secuencia Luego Está este otro libro Que se llama Para ser millonario Sirve a millones Te invito A que los leas Todos O sea La vida La información Está Pero si no la lees Si no la llevas A la práctica Realmente No se puede hacer Absolutamente nada Este otro libro Es muy Muy interesante Porque si estás Si quieres ser millonario Tienes que estar Dispuesto a servir A millones Si no estás Dispuesto a servir No No hay nada Y bueno Finalmente También te invito A que Inviertas en ti Yo soy Coach financiero Con programación Neurolingüista Neurolingüística Y Enseño Cómo Cambiar Todos estos En toda esta Información En Estos son La base De De mis Libros Y Lo que Lo que yo Enseño Es Cómo Hacer Que el dinero Trabaje para ti Cómo Hacer que Muchas veces Trabajas Trabajas Y trabajas Y nunca Tienes dinero Porque nunca Tienes dinero Porque te gastas Más de lo que tienes Porque piensas En irte a ganar 10 dólares La hora Cuando tienes Un talento Más grande Que ese Pero no estoy Diciendo Que ganarse 10 pesos La hora Sea malo Estoy diciendo Es Si tienes Un talento Y si tienes Una cualidad Que puedes Desarrollar Más Entonces Es mejor Empezar A generar Dinero Con tu talento Cómo Generar Dinero Con tu talento Aquí Te quiero Invitar Realmente A que seas Parte de mi Grupo De mi Mastermind Hago unos Coaching Personalizados Es Una Consta De 6 De 12 Secciones Por hora Perdón Por 12 Secciones Cada una De una Hora Entonces Mi coaching Dura Cuatro Cuatro Semanas Por mes O sea Tres Tres Meses Son 12 Secciones Si estás Interesado Contáctame Por Facebook Que con mucho Gusto Yo te puedo Ayudar Y también Ya para terminar Quiero Invitarte A este Evento Estoy haciendo También eventos Presenciales Estoy haciendo Un taller Financiero Mi nombre Es María Imelda Cardona Como te Dije Y tengo Como invitado A Isidro Quirino Quien Él es Un Conferencista Es Coach De transformación Permanente De vida Con programación Neurolingüística Él está En mi Grupo De invierte En ti Tú eres El mejor Activo Y Isidro En este Momento Él Aprendió Cómo salir De una Baja Autoestima Para progresar Financieramente Entonces Es la Experiencia De Isidro La que Nos va A contar Cómo Él hizo A través De su Experiencia Cómo salir De esa Autoestima Baja Y también Quiero Esto es Es el Sábado 27 De febrero Del 2016 De 2 De la Tarde A 6 En la 67 Madison Street En Newark En la Inversión Vale 50 Dólares Vamos a Hablar También Acerca De los 5 Pasos Para salir De una Baja Autoestima Cómo Mejorar Tu Autoestima Cuál Es la Importancia De la Autoestima Qué Importancia Tiene El Concepto De ti Mismo A la Hora De cobrar Tus Servicios Cómo Aprender A aceptarte A ti Mismo Cómo Aprender A liberarte De la Culpa Y de la Fidelidad Familiar Identificar En manos De quién Has puesto Tus Tu Vida Y cuál Es el Impacto De tener Un Alta Autoestima En tu Vida Financiera Ok Me puedes Contactar Lleva tus Tarjetas Si vas A ir Al evento Lleva tus Tarjetas Porque vamos A hacer Network Marketing Y me Puedes Llamar También Al Teléfono 973 81 Éxito 973 81 Éxito O 973 813 94 86 Bueno Te esperamos En el Evento Espero que Descargues También El libro Está en Amazon Y en Amazon Están Todos mis Libros Invierte En ti Que es una Serie De cinco Libros Está el Libro Para ser Millonario Sirve a Millones Y está Este último Libro Que Está En También Está En Formato Impreso Y está En Este Formato Que es Todo lo Que nadie Te contó Sobre tus Metas Que Oh mi Amor Yo pensé Que te Había Sido Ah Bueno Mi Amor La Acompañe Bueno Los dejo Y nos Vemos En El Próximo Video Recuerda Cuando le Tienes Miedo A La Crítica Es Porque No Cumples Con Tu Palabras Piensa Rojo Dices Azul Actúas Verde Entonces No Crees En Tu Palabra Y Si No Crees En Tu Palabra Pues Tu Inconsciente Lo Que Hace Es Que Le Tiene Miedo A La Crítica Pero No Es El Miedo A La Crítica De Ti Mismo Porque Piensas Una Cosa Dices Otra Y Actúas De Otra Así Que Cuestiónate Cómo Piensas Cómo Actúas Qué Dices Cumples Tu Palabra Si No Cumples Tu Palabra Te Invito A Que Leas Este Libro Lo Que Nadie Te Contó Sobre Tus Metas Porque Todo Está Dentro De Ti Mañana Vamos A Trabajar La Razón Por La Que No Fijas Tus Metas Y Es El No Saber Cómo Hacerlo Bueno Te Dejo Con Estos Cuatro Razones Por Las Que No Fijas Metas Financieras El Primero Es Miedo Al Fracaso El Segundo Es Miedo A La Crítica El Tercero Es No Saber Cómo Hacerlo Y El Cuatro Es No Ver La Importancia Te Invito Mañana A Que Veamos El No Saber Cómo Hacerlo Y También Te Invito A Que Entres A Youtube Este Video Va A Quedar Grabado En Youtube Para Que Puedas Ver La Grabación Me Puedes Buscar Como María Imelda Cardona En Todas las Redes Sociales María Imelda Cardona Y Me Puedes Seguir En Todas Las Redes Sociales Para Que Puedas Ver Toda Esta Información Que Es Gratuita Solamente Lo Que Cobro Son Mis Coaching Personalizados Y Los Eventos Presenciales Bueno Nos Vemos En El Próximo Video Hasta Luego Coordina Piensa Habla Y Actúa En La Misma Concordancia Bye